Los Supergatitos y el Arruina Shows. Adiós, gatitos. Nos vemos mañana. El Pour & Play está cerrado por hoy. ¿Saben qué significa? ¡Es la hora de las ardillas cantantes! ¡Vamos! ¿No iniciaba el atardecer? Sí, y todavía es de día. Ah, sí. No puedo esperar para que todos escuchemos a las ardillas cantantes y su música. ¿Quiénes son esas ardillas? La más impresionante y increíblemente maravillosa banda de Kitty Dale. Por si no lo notaste, Sparks es su fan número uno. Oye, bro. Mientras esperamos, muéstrale a Mithens algunos de los pasos de las ardillas. ¡Claro que les muestro! ¡Miren esto! ¡Patimiau, colimiau, prr-cha! ¡Patimiau, colimiau, prr-cha! ¡Guau! Seguro el concierto de las ardillas será divertido. Pero una siesta será lo mejor. Disfruten el concierto, gatitos. ¡Adiós, Mithens! Sparks, otra vez. ¡Patimiau, colimiau! ¡Prr-cha! Muy bien, ardillas cantantes. Ahora, hay que vocalizar para el concierto. ¡Ay, Quaxley! No puedo creer que vamos a ver a las ardillas cantantes. No son encantadoras. No son encantadoras. ¡Ay, Quaxley! No son encantadoras. Gracias.